Este coche lleva mucho tiempo perdiendo refrigerante de una forma leve pero constante. Hemos detectado restos de un tapafugas en la boca de la manguera de entrada del radiador de calefacción. Está claro que el líquido fugaba por esta zona, y por eso el tapafuga se ha ido depositando allí. Mientras nos llegan las mangueras nuevas, hemos optado por una solución temporal. Vamos a tapar la fuga con Nural 28. Este producto es un sustituto de juntas, diseñado para trabajar a compresión y a cortante. En ningún caso se recomienda para trabajar a tracción. En cualquier caso, nos interesa de esta pasta el hecho de soportar altas temperaturas y ambientes con aceite y gasolina. Se puede encontrar en Amazon por un precio de unos 8 euros. Limpiamos el codo con desengrasante antes de aplicar el producto. Puesto que la pasta tiene que soportar la presión de salida del refrigerante, la untamos por todo el codo para que toda ella actúe solidariamente para evitar la fuga. Limpiamos los restos de pasta que han quedado en el borde del conector de la manguera, de forma que esta no se trabe cuando tengamos que cambiarla. Esta manguera se suelta tirando hacia atrás de la punta. Dejamos secar el producto durante 24 horas. Emprendemos un viaje de 200 kilómetros, y al parar revisamos la manguera. Podemos decir que la pasta ha cumplido su función correctamente. Tras varios viajes más, también podemos decir que el coche ya no pierde refrigerante. Y esto es todo, gracias. 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 Gracias.